Música Mire a su alrededor o cierre los ojos y escuche los sonidos que llegan de todas partes En el mundo actual casi nada sería posible sin la existencia de la electricidad Y tampoco sería posible esta historia que en este momento estamos compartiendo Y aunque esa fuerza ha estado ahí desde el nacimiento de los tiempos Los antiguos griegos y después los primeros experimentadores se preguntaron cómo generarla Y también cómo manejarla o almacenarla Uno de los filósofos griegos dijo que quien pudiera controlarla sería el dueño del mundo Por supuesto se adelantó a nuestros tiempos porque hoy quien domina la energía en cualquiera de sus formas domina el mundo Y uno de los primeros personajes que se propuso el sueño de almacenar y controlar aquella fuerza invisible Fue un niño pobre que empezó como simple mensajero y ayudante de encuadernador Y además estaba dotado de una gran curiosidad Se llamaba Michael Faraday Y esa curiosidad y el apoyo de algunos científicos lo llevaron a convertirse en uno de los grandes descubridores de los misterios de la electricidad En una época en la cual todo era oscurantismo Faraday decidió iluminar la mente de sus contemporáneos con sus experimentos sobre aquella fuerza En aquel entonces Faraday organizó una exhibición en una feria popular Con algunos alambres y pilas fabricadas por él Logró producir chispas y generó movimiento en una pieza metálica Un reconocido político se acercó hasta Faraday y le preguntó para qué podía servir esa cosa inútil llamada electricidad Entonces Faraday le contestó Yo tampoco lo sé todavía Pero le aseguro que dentro de 10 años usted estará cobrando impuestos a la gente que lo use Michael Faraday Un niño sin recursos pero con gran inteligencia Fue uno de los pioneros de la investigación en el mundo de la electricidad Y estaba naciendo un día como hoy 22 de septiembre de 1791 Y gracias a él y a todos los prodigios de la electricidad Las noches son menos noches y son menos solas Las horas de soledad Las horas de soledad Gracias.